Entonces mandaron a pedirlas si iba a la misa, si era de buena familia, todas esas historias. Y si no, no la casaban, porque el cura precisamente paraba en mi casa, que teníamos una capilla, y le dijo, sí, sí, era buena gente, son religiosos, van a misa, y todas esas historias. Entonces la casaron, pero si hiciera alguna cosa, ya no la casaban. Alguna cosa mala, pero no la... Las bodas, cuando se casó mi hermana para Coruña, la hicimos en casa. Tenemos la capilla que es nuestra, entonces se casó en la capilla. Y hicimos la comida en casa, porque ya falleció hace muchos años, que era mayor. Y entonces hicimos la boda, la comida, cocían una cosa, o sea, una rosca como la de Reyes, la llamaban Cantelman, lo hacían con una tristita.